El presidente Solís no descarta que aumento de accidentes del tren se deba a un sabotaje. El sector público se irá a vacaciones del 21 de diciembre al 1 de enero. Al menos 14 víctimas en un tiroteo en Comunidad Californiana de San Bernardino. Hoy es miércoles 2 de diciembre y estas las noticias buenas tardes. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, indicó este miércoles que algunas personas se han acercado para comentarle que los reiterados accidentes del tren podrían deberse a un sabotaje. El Ministerio de Trabajo emitió este miércoles una directriz que concede vacaciones a los trabajadores del sector público del 21 de diciembre al 1 de enero. Un tiroteo se registró en San Bernardino a una hora al este de Los Ángeles en Estados Unidos. Según los bomberos de la ciudad, se habla de al menos 14 víctimas. El tiroteo se desarrolló en las cercanías de un centro para personas con discapacidad. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!